Soltaron el palomo señores, del palomo Jose Ese es el mismo del año pasado, el que compitió el año pasado Ese es el palomo ese que... Aparte aquí nunca se puede grabar mucho Estamos entre dos townhouses Ese es el mismo, a ver que no sale Ese es el mismo ¿Y este cuál es? Ese es otro palomo Dale ¿Ve haciendo los papelitos ahí? Ah bueno, pero siempre se tiró ahí Igual que estos, son palomos altados Ese tiene el techo del frente Y este ahí, tú sabes, y pico todos los días Es un momento que ni sé cómo me cojo Vamos a tirarle aquí El solteito aquí en palomitos de paso Este que fue el que más lejos se fue Este es el ocho, ¿no? El ocho El ocho Palomitos huele bien, Joey ¿Quién fue el que cogió por fin? Una que abonó el picho, ¿eh? ¿Quién fue el que cogió? El de Rafa, el piscinero Bueno, por ahí ¿No ha entrado al techo? No ha entrado, ¿no? No, se va a meter todo el tiempo volando Claro, todo el tiempo volando, no Si cuando venga para acá, ya... Ya está de palomas, ¿eh? Ya no está bien, ya está de palomas Ahí tengo un regalo de palomas ahí llamando Uh, 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 todo el mundo va a donde Pero aquí llueve, mira ¿No puedo caer hasta alguna tía abajo? Sí ¿Tienes alguna? Si tengo ahí una abierta y todo La segunda vuelta tiene que volar aquí La segunda vuelta tiene que volar aquí La segunda vuelta es tuya, pero tiene que volar aquí La segunda vuelta es tuya, pero tiene que volar aquí La segunda vuelta es tuya, pero tiene que volar aquí Me importa que no esté anillada, pero... Pero sí que huele aquí en la casa Pero tengo que soltártela cuando soltá Tú me haces un video siempre antes de dármela y ya Para no tener que... Ahí se le va a soltar la paloma, dale Vaya, cógela Ahí se la puso en la boca, Joey Y aleteando Y aleteando la paloma Y está abierta, sí, ahí nada más que esa taza y se tira el... Y está abierta Y está abierta Dale, que cayó Dale, que cayó, ahora sí Cayó Ahora mismo, ¿dónde hay? A ver que salió, cruzó para otro pecho, no sé lo que hizo ¿No está en el aire? No, no, ya está ahí, ya está ahí Ya está ahí, ya está ahí Ya está ahí, porque el paloma está dando cajón Ahí salió, por afuera Pero está dando cajón ahí, no ve Si él la está mirando Ya la paloma está volviando ahí Ahí salió, ahora sí salió Salió por atrás una paloma, no? No, no, no está ahí No, no está ahí Está brincando el hotel Que lo está hecho de ir para ese A ver, está en el caballete Está bien, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está un poquito de elegir ¿Tú sabes qué hacen los elevadores de esos que suben, verdad? Sí Yo le dije Ahí, ahí salió Mira ahí salió ¿Cómo es? Tenía un socio de aquí en alguno, te voy a... Yo le mandé Facebook y un loco ahí que me preguntó Lo que de momento no encontré en un motores futuro Yo mandé ver las fotos Facebook y yo quería escribir Están volando, están volando Yo he vendido tres de esas ya Sí, ya La he quitado y la he vendido ¿Qué precio sale eso? Eh... Eh... Sin la trampa yo la hago, ¿tú sabes? No, no, 400 450 pesos ¿Con el tablero? Sí, sí ¿Con eso? ¿Cuánto comida y el tablero? Él... A la trampa que tú le quieras ponerle O a lo que tú quieras Sí, pero él está activado Ahí, entró el palomo Sí, sí, sí La paloma parece que siguió, sí Anda por ahí, anda por ahí Anda por ahí Anda por ahí Y además Nike es por la mañana No, no me contesta En vez de amor, ahorita Le dije que tú venías ahorita para acá Ahí entró el otro Pero sin palomo, otra vez Pero él está haciendo tiros rápido Es que anda por ahí Sí, la paloma... Sí, él le haga la rida Pues no fue el tercer calón Lo hiciste y todo Ya, no lo sabía Eso pasa bastante Que salen así abiertonas y después se cierran Y la velocidad que cogió Y la velocidad que cogió Y la velocidad que cogió Yo he tenido otra... Otra vida de cosas Hacer el creme Y nada que ver, mi hermano Yo... A mí la seducción Es con gusto La seducción esa Que le cae arriba a las palomas Y que le gustan las palomas El cajón que hagan Se lo currías de eso Se lo currías de eso Se fue el eco Y entró solo al área Y al palomo La paloma sí se fue Oye, sí se fue No, pero se lo cogía Diva, lliva Y ahí... El palomito de José Ángel Pasa para la segunda vuelta ahí Pero... Ya tú sabes Lo que se le soltó igual Le... Puso la paloma Y cuando la paloma salió Ya se fue del área Nada, seguimos No, se llama la paloma